Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal González Espor. Es un placer estar acá con ustedes una vez más. Y por supuesto, antes de continuar con el video, quiero hacerte la invitación para que nos apoyes suscribiéndote al canal y también dejando un like a este video, ya que todo ese apoyo nos ayuda mucho para poder seguir creciendo. Hoy les traigo un video acerca de la selección de Panamá y es que estamos a pocos ya minutos para que arranque el partido entre la selección de Martinica y la selección de Panamá. Los canaleros llegan para este partido con la motivación muy alta de que en el partido anterior de Liga de Naciones A golearon a esta misma selección con un marcador de 5 por 0 en el estadio Rommel Fernández. Pero más allá de ello, ya tenemos la alineación titular con la cual la selección de Panamá estará saliendo para este partido y es el siguiente. Con el número 1 en el arco, Luis Mejía. Con el número 3, Roderick Miller. Con el número 4, Fidel Escobar. Con el número 6, Cristian Martínez. Con el número 10, Edgar Bárcenas. Con el número 14, Rolando Blackburn. Con el número 15, Eric Davies. Con el número 18, Cecilio Waterman. Con el número 19, Alberto Quintero. Con el número 20 y capitán, Aníbal Godoy. Y por último, con el número 23, Michael Murillo. Estos son los 11 canaleros, los 11 futbolistas que estarán representando este día a la selección de Panamá. Esperando que puedan sacar un resultado positivo, una victoria. Ya que en el partido anterior, pese a que la selección de Panamá ganó y goleó 5 por 0 a esta misma selección de Martinica. Para muchos quedó mucho a deber en el rendimiento colectivo. Y se espera que hoy la selección de Panamá no solo gane el partido, sino que también pueda gustar en su rendimiento colectivo. Ya que también eso es muy importante de cara a lo que se viene en el futuro. Así que amigo, gracias por ver nuestros videos. Gracias por tomarte el tiempo. Te invito una vez más para que te suscribas al canal. Y un saludo, por supuesto, a todo el pueblo. A toda la afición de Panamá. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima.